Rumores y conjeturas ha desatado la publicación esta semana de un artículo en el diario Caribbean Business sobre este hombre, el empresario Richard Branson, dueño de Virgin Galactic, en el que se asegura que ha adquirido 11 hangares de la base naval Roosevelt Roads en Ceiba, en el extremo oeste de Puerto Rico. Actualmente los terrenos de esta antigua base naval se utilizan para operar un pequeño aeropuerto que conecta con dos pequeñas ciudades pertenecientes a la isla caribeña, pero podría ser elegida por Virgin Galactic para establecer la plataforma de lanzamiento de sus futuros vuelos espaciales comerciales, una opción que se baraja y ninguna de las partes desmiente. Mientras estos aviones realizan vuelos de prueba, en tierra el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Alberto Bacobagué, dice que no hay ninguna transacción en torno a los hangares con la compañía del multimillonario británico, pero insiste en que las negociaciones que puedan estar en proceso son privadas, por lo que no están en disposición de divulgar otros detalles. Lo cierto es que este punto en la localidad de Ceiba, ubicado en una latitud baja y cerca del ecuador, supone junto a la idea de que es, en efecto para muchos, territorio estadounidense un importante atractivo para las empresas aeroespaciales. Virgin Galactic probó recientemente su nave Spaceship Two para realizar turismo espacial. 500 boletos a unos 250.000 dólares por persona fueron vendidos. Durante la experiencia, se podrá observar la Tierra en todo su esplendor desde la negrura del espacio. Además, los viajeros podrán experimentar la ausencia de gravedad durante algunos minutos. Así que en un futuro si quiere comprar un boleto para aventurarse en el primer vuelo de turismo espacial que podría producirse este año, alístese para desembolsar entre 20.000 y 200.000 dólares que lo pondrán fuera de órbita.